Estamos de vuelta aquí. No, empieza tú mejor. Este bloque empieza solo tú. Estamos de vuelta aquí. Pero de cero. Tres, dos, uno, go. Estamos de vuelta aquí. ¿Lo doy como invitada? ¿O como ya me apropié el programa? Yo te apropiaste. Ah, ok, ok. Estamos aquí en el Moloco... ¿Podcast? Podcast. Sí. Con Carlos Orozco. Gracias, Carlos. ¿Divirtiéndonos? Pasándola muy bien. Sí. Además, en esta breve interrupción que hemos tenido entre el bloque 2 y el bloque 3, nuestra crew, acá, los mismos que se han sonrojado hablando de porno, han estado coordinando porque se están yendo a la Comic Con. ¿Hoy día se van? Sí, se van a la Comic Con a tomarse su foto con Thanos. ¿Tú no vas? No, no. Pero tengo pinta de... Yo dije que tú ya estás ahí. No sé qué haces acá. Totalmente. ¿No vas a ir, Dolor? No voy a ir. ¿Vamos? ¿No te gusta a ti? No, sí. Pero lo que pasa es que voy a ir a grabar en estos días. Entonces ya como dos días... Dos días, no. Complicado. Claro. Ya de vida personal no lo haces. O sea, no. Probablemente me quedo un rato después de grabar, ¿no? A ver ahí un... A ver ahí sus cosillas. Una foto con Tyron. Sí, ¿por qué no? O sea, cuando hacía gamers iba a muchos eventos y festivales y cosillas locas, ¿no? Sí, sí. ¿Tú sabes que acá la gente tiene un tema? Porque ellos son gamers. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. ¿Has visto cómo lo dicen con resignación? Lo dicen con... ¿no? ¿Qué se hace, pues? Por ejemplo, ellos tienen su... Así como en el fútbol también hay como tu comentarista favorito, el que te gusta, el que no, ¿no? Algunos son qué bien narra Peredo, otros son Peredo narra horrible, otros son, no sé, qué bien Toño Vargas no vale parpadear, ¿no? Sí, ya. Otros nada que ver. Mayday, Mayday. Mayday, claro. Y ellos son igual con el Dota, ¿no? ¿Ah, sí? Con esas cosas, ¿no? Por ejemplo... Pero los veo así. Sí. No reaccionan. Esa es una parte de la religión dotera, ¿no? Pero, por ejemplo, es como... Del perfil. Ellos discuten entre si es Umihue o Lucy Weirth. Ah, su madre, ya, ok. ¿No? Ese tipo de debates. ¿De debates? Sí. ¿Y tú intervienes en algo? Sí, en Modero. Ok. Claro. Ya. ¿Tú eres el Franco Cabrera de...? Yo soy el Franco Cabrera de los debates entre ellos, ¿no? Claro. Básicamente, porque a mí dicen, no, pero... Siempre me dicen esta cosa como, no, pero ella no juega tanto. Solamente se vende bien. Y yo, pero eso también es un mérito. Sí, claro. ¿No? Es un mérito. Tal cual. ¿Tú en tu etapa de Gamers jugabas? O sea, aprendí, gracias a Carlos Porras, este, varias cosas. Nench Drake. Nench Drake. Sí. Le mando un saludo a Nench Drake. Que seguimos siendo muy amigos hasta el día de hoy. Sí, te he visto por ahí que, no sé, hasta... ¿Sabes qué sucede? ¿Tú quieres almorzar con él? Cosas así. Somos vecinos. Manja, sí. Porque yo vi y me puse celoso. No, no, escúchame, es que... Bueno, pero ¿tú dónde vives, pues, Carlos? ¿O no lo quieres revelar? Más o menos cerca a ti, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que él es mi vecino a lo que... Dos cuadras. Claro. Así de vecino. Entonces, sí, nos vemos con... Nos vemos con mucha frecuencia. Y, bueno, él me enseñó muchas cosas. Este, las cuales se las agradezco mucho, ¿no? Muchas cosas hablando de gaming. De gamers, sí, de gamers. Ok. De gaming. Este, él tiene muchas consolas y, de hecho, me ayudaba también bastante... Muchas consolas. Consolas. Ah, ok, ok. Consolas. 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 Este, Nintendo, ¿no? Digamos que le gusta mucho usar las consolas. Sí, pues, ¿no? O sea, gamer, ¿qué te puedo decir? ¿A ti te gusta? No tanto. No. De chivolo usaba más las consolas. Ahora ya no mucho. Ya es como me he distanciado de las consolas. También son un poco caras, pues. Son un poco caras, sí. La economía no ayuda. Sí, es verdad. Estamos hablando de 28 y tú sabes que la economía, el crecimiento se ha desacelerado. Ah, no tenía entendido eso. Sí, 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 sí. Bueno, pero para alguien que realmente le apasiona... Váter le echó la culpa a Pantaleón, ¿no? Bueno, a Salvador. Le ha echado la culpa. Sí, a quien se refiere siempre como Pantaleón. Cosa que yo aplaudo. Y como que para desmerecerlo, creo yo también. Sí, pero cosa que a mí me resulta divertida. Sí, pues es que tú ahí como que congenias con los chistes de Váteres. Realmente ahí tenemos una distancia importante. Importante, sí. Importante. Ya te puedo aceptar, Paco. Pero esas diferencias también son buenas. Sí. ¿No? Sí, uno no puede estar cómodo. No, yo por ejemplo con Paco Bazán sí no tengo ningún tipo de acercamiento. No hay nada en él que diga que es interesante. Sí, yo a Paco Bazán lo he perdonado tantas veces. Tú eres de las que perdona. Yo soy la... A veces luego digo, no, lo he juzgado demasiado. Y me saca la semana siguiente otra pachotada. Y yo, no, Paco, ¿por qué ibas bien? Sí. Paco, habíamos empezado... Lo que tú digas. Sí. Lo que tú digas, corre. Ay, Alberto Rojas. Recordar es volver a vivir. Arriba, tienes que poner la mano, mujer. Acá va abajo. Ahí está. Póngame una salsa mejor para... Acá va a estar mucho gusto. Así yo no puedo trabajar. Así, no sé, sal de atrás. Ahí vengo y yo así no puedo trabajar. Alberto Rojas lo voy a cruzar de acoso a este señor. Escúchame, Horler. ¿Pero a él sí lo conoces en persona? No, no, no. Tampoco. No, no tengo ningún interés en conocerlo, la verdad. Sé que tiene un nuevo programa. Sí. Sí, este... Y me resulta sumamente antipático. Es como un posible sucesor de Philip, ¿no? Más guapo, evidentemente. Ah, ¿te resulta atractivo? Sí, objetivamente. Pues no es hegemónico el hombre. Pero, y Philip, o sea, claramente es como la antítesis de todo lo que resulta atractivo ideológica y físicamente. De repente en su juventud tenía un, este, una apariencia más, este, hegemónica, como dirías tú. Lo jugó, lo jugó. No creo que pueda provenir de ese señor. Pero bueno, después de este pequeño entremés, este es lo que trata... Me encanta esta edición, me parece feliz. Oye, Hugo no se quiere quedar allá un tiempo más. Este... Ah, sí, Los Circos. Ah, Los Circos. Debe ser la edición donde más me he olvidado de los temas. Ya, no, concentrante. Me distraigo, pero... Los Circos. Los Circos. Bueno, la verdad es que yo no tuve mucho acercamiento a los circos de chica. A lo mucho, este, me regalaban, pues, entradas. Mi mamá decía, nos han regalado, vamos al circo. A mi mamá le gustan mucho los circos tradicionales, del payaso y los animales y todo. Y la verdad es que yo no conecté mucho. No. No. ¿Te acuerdas del nombre del primer circo al que fuiste? No. No me acuerdo, no tengo idea. Yo me acuerdo que el primer, la primera vez que fue al circo fue una versión trucha de los hermanos Fuentes Gasca. ¿Ya? ¿Te suena a los hermanos Fuentes Gasca? Sí, 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 obvio. Que eran mexicanos, creo. Pero no eran los verdaderos, porque en un momento es como que los Fuentes Gasca empezaron a tener fama. Entonces surgieron como copias. Y ahí en mi barrio había un descampado y armaron un circo. ¿Y fue feeling para ti? Dijeron que eran los hermanos Fuentes Gasca y cagándonos a los Fuentes Gasca. ¿Y esto te lo creíste? Entonces yo me la creí totalmente. Pero eso es lo más importante. A veces soy incrédulo. Eso es lo más importante. Y el acto favorito para mí fue El Hombre Escupefuego y Randú el Fakir. ¿No? Y eso... A mí me resultó divertido. Sí, sí, sí. Ya, ponte. Yo nunca conecté con esto. Porque el perrito saltarín nunca me interesó. Escúchame, yo ni con... O sea, con las acrobacias quizás un poco, pero siempre estaba mamá, ya vamos, mamá, ya vamos. O sea, siempre ya me quería ir a mi casa. Entonces me di cuenta que el circo no era... No me gustaba mucho, ¿no? O sea, he ido a ver, por ejemplo... Sí, quise ver mucho como El Circo del Sol. Ya. Vinieron... Hicieron una edición de Soestéreo. Sí, claro. Ya, ponte. ¿Cómo se llamó? No me acuerdo, pero sí. Era una edición de Circo del Soleil con Soestéreo. Circo del Soleil con Soestéreo. O sea, a ese fui. Y pagué y invité a mi mamá porque todo el mundo decía que era como... Y me encantó, lo pasé increíble. ¿Qué había? Malabaristas diciendo entre tus piernas. O sea, lo que pasa es que no era tan tradicional, ¿no? No salió un payasito y hacía como que... Con un disfrazo de zarati. No. No, era como más una historia. Y hacían figuras muy lindas. Eso sí me gustaba. Y bueno, la música de Soestéreo, digamos que es un gran enganche, pues, ¿no? Para el circo. Pero, en general, no he tenido como un gran tratamiento. ¿El malabarista te gusta? Sí. ¿El trapecista? También. ¿El payaso? O sea, lo que pasa es que te digo así porque... Pero cuando estoy ahí, me río. Ya. O sea, es que, no sé, Ponte, a veces cuando está en los circos el payaso no... Digamos, yo soy de risa muy fácil, pero cuando veo al payaso estoy así. Y alguien me dice, hola. Y yo, ja, ¿me entiendes? O sea, el payaso como no me generaba tanto. O sea, no conectaba tanto. Pero aprecio su trabajo, ¿no? Eso suena como una disculpa con el gremio payaseal. Sí, absolutamente. Claro, aprecio chévere payasos, pero no me generan risa. O sea, no los critico. Es que de repente puede ser el tipo de payaso, ¿no? Los magos. Los magos me gustan. Sí. Bravazo. Bravazo. ¿El mago plomo te cae bien? No lo conozco. Yo tampoco. ¿A ti te cae bien? Normal. No me pego a ver el programa. No, ya, ok. Normal. Muchas de las cosas que yo entiendo es como normal. Lo que pasa es que Plomo, pues, tiene como una interacción bastante cercana con los futbolistas, con el fútbol. Cosas de Bravaza, ¿no? Obvio, pues. Eso me parece súper interesante. Creo que ese es el gancho que me diría. Ah, voy a verlo, ¿no? Porque en general, yo soy una persona muy impresionable con la magia. A mí la magia me encanta. Ya. Yo soy de esos buenos que se quedan todos estúpidos luego de un truco de magia, ¿no? Ya. Y pero... Y cuando no hay truco también. Claro, eso venía. Eso venía inevitablemente. Todos estamos jodidos. Lo ibas a decir tú, creo, pero no te sentiste en el peso. Lo he tenido que decir yo misma. Ya, ok. Este, lo tuve que decir yo mismo, pero al final tiene que ver con eso. A mí me gusta mucho la magia y veo como que lo chévere de él es que, claro, se lo está haciendo la gente de la selección. Que ahorita es como estamos todos embobados con la selección. Porque de la nada estamos ganando. Yo extraño un poco la época en la que perdíamos. Tengo esa nostalgia. Tampoco es de la nada, ¿no? Tengo esa nostalgia. Es como ganamos y yo siento todavía, hasta que es raro. Celebro. Sí. Pero en el fondo digo, eso no va a durar para siempre. ¿Por qué no? Porque yo ya sé en qué lugar vivimos. O sea, yo no he nacido, ya tengo 30 años y lo he ganado. Eso no va a durar para siempre. Gente, May Day. May Day, sí. O sea, aprovechen esto ahora, manjas. Eso no va a durar para siempre. Pero escúchame, no lo puedo aprovechar con ese pensamiento, pues. ¿No? No. Ah, ya. Es que la nueva generación es fácil tú que... Quiero disfrutarlo. Claro, tú puedes. Pensando que existe un mañana... Positivo. Positivo, lleno de éxitos. Claro. O sea... Que cuando se vaya Guerrero, Ruiz Díaz va a ser el siguiente 9, ¿no? Y va a meter todos los goles. O sea, Guerrero también es una figura muy importante que creo que va a generar un gran vacío cuando deje de jugar. Sí. Pero también creo que es importante... ¿Guerrero te parece atractivo? Me encanta. Casi al nivel de Paco Bazán, siendo personas distintas. No, a Paco Bazán, escúchame, lo meto en 30 botes que se pueden hundir. No lo salvaría. O sea, si me estás hablando de Guerrero, yo misma con mis propias manos mato a Paco Bazán para salvar la vida de Guerrero. O sea, ha sido simple. Claro, claro. ¿Y a la oreja, Flores? Más me gusta Guerrero, la verdad. Pero es lindo, me parece muy tierno. Una vez me pasaron estos audios, esos audios que se filtran en épocas de selección, qué sé yo, ¿no? O en esos audios que dicen ser virales, pero traen alguna información rara. Entonces era como, no sé, Perú estaba por clasificar al mundial y los audios eran como una u una que le mandaba el audio a su amiga y le decía como, oh, está muy buena. Vamos a jugar con una buena selección. Pero, puta, no me digas que estaba ese cuevita, esa oreja, esos son unos horribles, ¿verdad? Puta. Ya. Y dije, puta. ¿En qué estamos? O sea, primero, esos honros nos están trayendo las alegrías al pueblo nacional. ¿Ya? Sí, claro. Pero por otro lado, no sé, pues ya depende de cada uno. Depende mucho de cada uno, en realidad. O sea, sí, son lindos chicos. Ahora, a mí particularmente Guerrero me parecía sumamente atractivo. Al margen de orejas y de todo lo demás. ¿Mangas al Guerrero de hace 10 años? Sí, lo he visto. También me parecía guapo. También te parecía guapo. Sí, aposté por él desde siempre. Desde cero. Desde que estaba con Constantino Carvalho. O sea, tan niño no lo conocía, ¿no? Pero sí, o sea, me parecía churro, pues. Claro. Tú sigues a la selección. Ahora te veo como bien metida con seguir a la selección, pero eso empezó más o menos cuánto. Ya nos hemos ido al tema del circo, pero ya volvemos en un rato. Bueno, lo que pasa es que el tema en general del fútbol me empezó a gustar a raíz de que fue el Mundial del 2006 y eso me hacía conectar mucho con mi hermano, que tiene 38 años, es biólogo, súper callado, tipo, muy diferente. Entonces, a mí me gustaba mucho como ir a su cuarto y ver los partidos y empecé a generar como una afición por el fútbol muy fuerte. Más que… Además, como fenómeno social es increíble. Como fenómeno social ya es un tema… Delicioso. Delicioso. Es una dimensión en la que me gustaría como… Investigar, adentrarte. Sí, 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 adentrarme. Sí, totalmente. Pero bueno. Y a raíz de eso es como… Sentí que no… O sea, creo que la tradición familiar hace que uno también como esté más involucrado con temas como el fútbol y los equipos y toda esa vaina que en mi casa en verdad no había. Entonces, encontré que mi gusto por el fútbol era absolutamente natural y genuino. Y siguiendo esa línea de pensamiento tan directa y certera, ¿qué opinas del circo y la chilindrina? Ah, ok. Este, la verdad es que no tengo nada que decir nunca. Tengo una foto con la chilindrina. No, ¿de dónde? Sí. Cuando era muy niña y la chilindrina fue a mi nido, creo, una cosa así. ¿A tu nido? Sí. La chilindrina for real. María Antonieta de las nieves. María Antonieta de las nieves fue y mi mamá dijo, nunca más la vamos a volver a ver. Y pagó, me dejó como, no sé, 50 dólares. ¿Por tu foto con la foto? O sea, fácil fue al nido, pero las fotos eran un precio aparte. Ese es otro negocio. ¿Cuántos años tenías tú? No sé, cuatro años, ¿no? Sí. Dieciocho de la nada, ¿no? ¿Qué te puedo decir, Orojo? No sé. Claro, cuatro años. Eso significa que la chilindrina tendría 70. Por ahí, aproximadamente. Bueno, pero ¿te puedo terminar de contar mi historia con el fútbol? Sí, por favor. Más la mía que te interrumpí. No, mentira. Pero si es que te refieres a que sigo el fútbol así que tengo un equipo, no. Sigo a la selección hace aproximadamente, no sé, o sea, así de viajar. Ajá. Claramente porque ahora trabajo, entonces puedo pagar un viaje y entradas. No sé, pues, hace como un par de años. Pero de ver los partidos… O sea, la época ganadora también. Sí, la época ganadora que coincide mucho con la etapa de, digamos, en la que puedo como solventar ese tipo de gastos, ¿no? Pero antes sí organizaba como a mi familia para ver los partidos y todo, como ¿qué le pasa, no? Y ahora que puedo viajar y justo estamos ganando, pues… Eres nuestro amuleto. No sé, pero yo fui ahorita a la Copa América y, o sea, empatamos con Venezuela. Bueno, ganamos con Bolivia y me fui con el 5-0, o sea… Claro. Estuviste en el estadio. Sí. Se sufre el doble. No, fue terrible. Fue bien fuerte. Fue bien fuerte. ¿Lloraste? No, lloré. Yo hice que yo lloro por todo, pero… Pero no… ¿Qué es lo último que te ha hecho llorar? La universidad. Sí, sin duda. Lo último que me hizo llorar a mí un poco creo que fue Coco. Ah, no, hace poco… Ah, tú no lloras hace tiempo. Hace poco vi la repetición de Titanic también y lloré un poco. Ah, lloras poco. A mí Titanic me caga siempre. Pero lloras poco. Y yo no lloro. Sí, eso es una revelación casi de plano psicológico que está… Hay algo malo conmigo. Yo lloro. Yo no lloro. Fácil, podría ser como el… Como un statement. O sea, si yo lloro por algo… Carlos Rosco, yo no lloro. Si yo lloro por algo ya es porque… Ya es demasiado. Pero eso no significa que algo no me afecte. Me afecta un montón. Pero no llegas a… Se me hace un nudo en la garganta. No puedo dormir. O sea, me afecta como tú tienes idea. Pero no lloro… No llego a agotar lágrimas así, genuinas. Así como cuando eres chivolo que lloras hasta que te agitas, mangas. Yo lloro así hasta ahora. Ya, a mí me encantaría. O sea, me encantaría llorar así, pero yo no puedo. O sea, eso es una cuestión… Debe ser psicológica, supongo. Sí, conozco gente que le pasa eso también. O sea, un par de cables no están bien machados. Y que están… Sí, no están bien machados. Pero no puedo llorar. O sea, porque me encantaría eso de que lloras hasta quedarte dormido, ¿no? Como… Ah, soy triste, qué sé yo. Agota llorar. Te agotas y te quedas dormido. De llorar. De llorar en la ducha también. ¿Sí o no? Te juro que yo después de llorar así, pero te renueva llorar también, ¿no? Por eso, me extraño eso. Me encantaría como… Oye, me siento renovado porque ayer no sabes cómo he llorado. Pero también cuando lloras demasiado te duele la cabeza. Te demacra también. Sí, pues no estás todo así. Estás hinchado. Estás hinchado, ¿no? O sea, cuando te quedas en el anayo con mi libro de cuando lloras. Sí, claro. Pero, o sea… Es una especialista en el tema. En el sufrimiento. Este… Pero si me quedo dormida llorando el otro día, me duele la cabeza. Claro. Si yo amanezco hinchada por lo general que el celular no me reconoce. O sea, a ese nivel. A ese nivel. No me reconoce. Después de 10 minutos, ya estoy como… Y ya recién… Así abre la pantalla. Pero siempre amanezco hinchada y cuando lloro ya es una cosa… Eso es una gran revelación. Te juro. A veces amanezco tan hinchada que el celular no me reconoce. Y me reconoce en mi… O sea, me reconoce desde este ángulo, ¿ah? Y no me reconoce así cuando estoy, este… Recién levantada. Nosotros deberíamos tener otro podcast. ¿No? Esto debería ser otro… ¿Sí? Sí, yo creo que sí, ¿no? ¿Te gustaría hacer un podcast? Aparte. No mañana, pero eventualmente. Eventualmente, sí. Sí, para renovar los temas, ¿no? Que sucedan otras cosas. Que sucedan otras cosas. Y a Paco Basang nos era como el eje de… Deberíamos tener un mundo mensual, fácil. Ah, sube. ¿No? Pero lo hacemos allá por universitaria, pues, porque estoy por esa zona. Por esa zona. Te he vivido en la misma universidad, pero… ¿Quieres regresar a los circos? Sí. Porque te veo con intención. Porque se supone que el tema… O sea, el caption abajo va a decir… ¿Te acuerdas de la temporada de circos? Sí, pero escúchame, esto sigue como tan arbitrario que… A mí me encanta que sea así, pero mi productor Hugo Lezama… Oh my God. Pero no está a boca. Este señor… No, pero manda sus whatsapps desde Hungría. Uf, ya. Ok. Donde está visitando a su otro lado de la familia. ¿Sabes que Hugo tiene una media hermana en Hungría? Ay, no tenía ni idea. Sí, sí, sí. Tiene sus sobrinos, dos aldocorzos. ¿De verdad? Sí. ¿Se parecen o…? Sí, dos aldocorzos y dos colorados rapados. No te puedo creer. Alucina. Ya, no sabía. Ya ha mandado y ayer me dijo… No te olvides de preguntar… Mira. Comparación. Circos de antes contra los circos de ahora. Esto es guerra. ¿Es un circo? Ay, Hugo, que se calme, ¿ah? Por favor, dile mi parte y respóndele. Calma. Que se calme. Sí, tú crees eso. O sea, yo creo que igual… Sí, que se calme un rato. Para cerrar, si algo tengo que decir adicionalmente al tema de los circos, es que iba al circo dos veces en mi vida. ¿Y querías hablar del tema que yo tampoco he ido mucho? Se pasó. Se pasó. Pero he escuchado… O sea, estoy enterado de la parafernalia del circo, ¿no? Como que el circo la echó la chabuca, el circo la paesana Jacinta. No sé en qué momento los circos… Es como que las figuras mediáticas pasaron a ser circo. ¿No hubo circo de América Kids? No. La idea… Buena hora. ¿No merodió la idea nunca por ahí? No. Hoy día creo que si hubiese sido hoy… Hubiera sido sumamente rentable, creo yo. Sí. Pero alguna vez, por ejemplo, cuando ustedes han hecho presentaciones de prensa, que se o por ahí, ¿han cobrado por fotos? Jamás en la vida. Ok. Nosotros, en verdad, nuestra imagen se mercantilizó muy poco y no lo digo con orgullo tampoco. O sea, simplemente no se dio. Claro, porque de repente ahorita económicamente está favorecida, claro. Por ejemplo, las canciones, ¿no? Hubiesen hecho, no sé, las canciones… Tuvimos canciones, en verdad… Como un erredicito. Sí, sí, pues, pero no creo que… ¿Sí tuvieron canciones? Sí, tuvimos canciones. ¿Cómo se me había una de las que cantabas tú? Yo no cantaba. ¿Por qué no querías o…? Porque no, no tú no cantabas tan bien. Había gente que cantaba mejor que yo. Claro. Pero eventualmente cantábamos todos, ¿no? Las canciones principales. ¿Y esas canciones están en Spotify? No, que van a estar en Spotify. Están perdiendo plata, ¿no? Para que la gente las escuche, ¿no? Igual están pasando a América Kids. No sé, creo, si están pasando a América Kids o a la Academia por algún canal. ¿Qué es Andrés Cárdenas? Mírame. No puedo respirar, Silvana. Mírame. No. Todo va a salir bien. Sí. Todo. Silvana. ¿Tú por qué te haces la mala en frente de todos? Yo sé que tú no eres así. ¿Y tú? ¿Por qué te haces el machito? El que todo lo puede. Tú tampoco eres así. Porque sí, pues. En Next puede ser ese que se entre ese, ¿no? En Next, Next, sí. Para las nuevas generaciones. Sí, pues. Pero yo creo que ya las nuevas generaciones verán a América Kids y dirán... What the fuck? Qué niños. O sea, como siento que la gente en estos como 10 años más o menos ya ha cambiado muchísimo la generación que nosotros éramos, ¿no? O sea, yo tengo 24 años, no es que como que sea tan grande, pero siento que la gente cuando yo tenía 12 y veo a alguien... Tú hablas como más grande, Alucina. Yo hablo como más grande, pero el luzco menor. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? Gracias. Sí. Es una combinación importante. Sí. Este... Pero yo creo que la gente de 12 años... Sí, sí. Sí. Este... Ya no, ya no, pues, que no... O sea, no son para nada como nosotros éramos a los 12. Claro. Entonces ya por ahí que no les interesa tanto los temas que tocábamos. Para ese momento creo que sí fue importante. Fue chévere, fue bonito. Pero ya no sé si ahora lo sea, ¿no? Ya fue el tema del circo. Sí, pues ya fue. Le abogué, ya. Hemos venido hablando como 23 minutos de este tema. Usualmente deberían durar 20. Yo creo que los podcasts deberían seguir para largo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. ¿Te has divertido? Me he divertido mucho. Tenemos que hacer más. Gracias a la gente que ha estado grabando acá. Y a los que están también de bulto, normal. Sorry por haber revelado sus actitudes, amigos. Yo sé que ahorita están con ganas de irse a la Comic-Con. ¿No? A tomarse su foto con... ¿Con quién? ¿Quién viene a la Comic-Con? Tyron, ¿no? El Tyron peruano. El enano de Game of Thrones. Tyrion. Ya él. Tyron. Tyron. Yo lo dije en belga, en belga. Ok. Lo dije en belga. ¿Quién más viene? El hueón de Breaking Bad. Gustavo Frings. El de los Pueños Hermanos. ¿Viene? Viene. ¿Verdad? Sí, viene. ¿Y viene el chibolito de Shazam? Sí. El año pasado yo estuve en la Comic-Con del año pasado y vino la niña de... No, no, no. Pero igual que Silvana, por prensa, ¿no? Una cosa así, tuve que cubrir una vaina. Pero estuve y vino la niña de Deadpool. Y cobraba, creo que es 20 cocos, por favor. ¿Menos que la chilindrina? No, no me acuerdo de la tarifa real. ¿De la chilindrina? ¿Por cuál de la vecindad pagarías más plata? Por Don Ramón. ¿Hasta cuánto es tu tope, Pueblo Ramón? 100 dólares. Bien pagada. Pero ya no se puede. Bien pagada, Pueblo Ramón. Sí, tú. ¿Por cuál pagarías menos? Por Doña Florinda. ¿Tú? Por la Bruja 71 pagarías más. Sí, pero quiero saber tú. Yo pagaría más por Kiko. ¿Ya? Y menos... O sea, de los elencos recurrentes, ¿no? Sin contar a Jaimito del Gartero. Pagaría más por Jaimito también. ¿Tú sí? Sí. No, nunca me terminó de cerrar. Ya, bueno. ¿Menos? Pagaría menos. Alucina que a mí el Chavo nunca me cayó tan bien. ¿No? No, a mí el resto me parecía chévere. El Chavo es un personaje que aprendió a querer... Y Kiko sí, manja. Ah, no, a mí Kiko me parecía increíble, sí. Yo creo que Kiko y Don Ramón son... O sea, esa serie trata de Don Ramón. Y Kiko es su partner principal. Los demás son secundarios. Fuertes declaraciones. Polémicas. Polémicas. No, para mí el Chavo trata de Don Ramón. Don Ramón es el protagonista del Chavo. Todo le sucede a Don Ramón. Es verdad. Todo lo afecta a Don Ramón. Me encanta ese personaje. A mí también, ¿no? Este... Bueno, por ahí. Pausín Cocos también. No, un poco más. Depende de cómo me ha ido ese periodo. Sí, igual, yo también. Por ahí que estoy como súper ajustado. Te han dado, de repente, 28 de julio, te han dado un bolo. Ah, no, sí. 120. 120, ¿no? Y si ya lo ponen 150 como tarifa única, vamos. 150. Se tiene que acabar esto. Gracias, gente. Chau, chau. Gracias, Ashi. Gracias, este... Mer, el Hightech. Vayan a seguirlos. Gracias por apoyar este tipo de cosas. Nos divertimos muchos. Sí. Chau, chau.